A Ramoncito el calvo, hay mujer y aquí, el jujitero, ¿saben como le dicen ese tipo? Le dicen el animal, porque siempre está sentado y no le gusta bailar Es un muchacho bien raro, chiquito pero potente Ramoncito tú estás bien, querido por toda la gente El tigre no ha pesado, con la dieta caliente Se consigue la mujer, la madre es que la leque El tigre no ha pesado, con la dieta caliente Se consigue la mujer, la madre es que la leque Animal, animal, le dicen el animal Animal, animal, le dicen el animal Ramoncito, mientras más viejito, más chiquito El tigre no ha pesado, con la dieta caliente Se consigue la mujer, la madre es que la leque El tigre no ha pesado, con la dieta caliente Se consigue la mujer, la madre es que la leque Animal, animal, le dicen el animal Animal, animal, le dicen el animal A mí no me digan, animal, es que se oye feo, animal, es que se oye mal, animal, se interpreta mal, animal, delante de la gente, animal, que van a pensar, animal, 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 animal. ¿Por qué tú me dices así, sabes que cojo la cuerda? ¿Por qué tú me dices así, sabes que cojo la cuerda? La cojo, la cojo, sí, cojo la cuerda. Entonces se va, y de lejos se ponía a cantar, a pelo que es que no me gusta. Canta manigá. Aparece el burro, vámonos pa'l pueblo, que si no camina, que si no camina, jala en los pelos, que si no camina, que si no camina, que si no camina, que si no camina, que si no camina. Pero jala despacito. A mí no me digan, animal, es que se oye feo, animal, es que se oye mal, animal, se interpreta mal, animal, delante de la gente, animal. ¿Qué van a pensar? Animal, 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 animal. ¿Por qué tú me dices así, sabes que cojo la cuerda? ¿Por qué tú me dices así, sabes que cojo la cuerda? La cojo, la cojo, sí, cojo la cuerda. Entonces se va, y de lejos se ponía a cantar, a melodía que no me gusta. Canta manigá. A para en el borde, vámonos pa'l pueblo, que si no camina, 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 que si no camina. A para en el borde, vámonos pa'l pueblo, que si no camina, que si no camina, que si no camina. No, 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 no Lechuga Ramoncito Mientras más viejito Más chiquito Simón